En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a acercarnos al Rey David. David, tengamos en cuenta que David es una figura muy rica, compleja, con muchas facetas, según aparece en la Sagrada Escritura. Es, al mismo tiempo, un poeta, y un cantor, un músico. También es un líder militar, un líder social y político. Es un hombre contemplativo, y también un hombre activo. Al mismo tiempo, pues, la Biblia no oculta sus fragilidades, sus debilidades. Pero hay algo que se mantiene a lo largo de la vida de David. Y es, esa, esa referencia continua hacia Dios. En él se retrata, entre otros dones, el don del temor de Dios. Es algo muy hermoso que aparece en David. Una de las escenas más conocidas de la vida de David, es, por supuesto, su combate contra el gigante filisteo, llamado Goliat. Ese combate, ese combate, tiene una serie de, una serie de ecos positivos y también negativos. Para David, si lo miramos desde el punto de vista de David, una consecuencia negativa fue que la celotipia, la envidia de Saúl hacia David se produjo precisamente porque David había logrado una victoria que nadie en Israel, ni siquiera Saúl, hubiera podido conseguir. Tengamos en cuenta que Saúl era un líder natural. Era un hombre entrenado para la guerra. Alto, fuerte, valiente. Varias veces la Biblia lo describe como que era, como que sobresalía, dice, de los hombros para arriba, sobresalía, sobre el resto del pueblo. Podríamos decir que Saúl era la muestra más clara de lo que la naturaleza puede dar para formar un guerrero. Y este que era como un guerrero por naturaleza, le salió otro guerrero que lo superaba en todo, con más entrenamiento, con más fuerza, con mejores armas y muchísimo más alto. Si Saúl, según los estándares nuestros, por poner una cifra, podía tener algo así como un metro con ochenta, que era ser altísimo en aquel tiempo, pues Goliat se nos describe como una persona que tenía entre dos metros con setenta y tres metros. Es decir, un verdadero gigante. Saúl queda humillado delante de Goliat porque Goliat, como bien sabemos, salía todas las mañanas a burlarse del ejército israelí o israelita, debo decir mejor. Y además con una con una actitud de blasfemia y de arrogancia frente a Dios. Pero David llega y todos conocemos la historia, pues David vence a Goliat. ¿Dónde está ese pasaje? Está en el capítulo número diecisiete del primer libro de Samuel. Las mujeres, las muchachas israelitas cantan la victoria de David y despiertan de inmediato los celos, la envidia de Saúl. El cántico es Saúl mató a mil, David mató a diez mil. Y a partir de esta envidia de Saúl, pues van a venir meses y no años de auténtica persecución y desgracia contra David. En ese sentido eso tuvo consecuencias muy negativas para él. Pero también tuvo consecuencias positivas porque lo confirmó como jefe ante todo el pueblo. El pueblo realmente lo vio como su jefe, el que era capaz de enfrentarse a los peores enemigos. Bueno, ya que hemos recordado los datos básicos de ese combate, preguntémonos por qué hablamos de ese combate en nuestro contexto. Nos damos cuenta que David vence a Goliat porque David se apoya en Dios. La frase que utiliza David es que yo quiero encontrar el versículo exacto. Ustedes lo tienen ahí, primer libro de Samuel, número 17, capítulo. Busque esa frase donde él dice, tú vienes contra mí con la jabalina, con la espada, yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Eso qué versículo es? Versículo 45. Entonces vamos a buscar aquí el capítulo 17 dice, tú vienes a pelear conmigo armado de jabalina, lanza y espada, yo en cambio te ataco en nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Entonces la primera lección que nos da David es que hay poder en el nombre de Dios y que el que pone su esperanza en el Señor no queda defraudado. Es decir, David se nos muestra aquí como un hombre centrado en Dios. Su centro es Dios. Por supuesto la historia de David es muy larga. Lo vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel capítulo 7 cuando el profeta Natán le hace aquella bellísima promesa, ¿no? de la descendencia, pero luego tenemos el capítulo negro, el capítulo triste, segundo libro de Samuel capítulo 11 cuando él tiene esa cascada de crímenes empezando por el adulterio con Betsabe. Pero yo quiero que nos devolvamos aquí por favor primer libro de Samuel capítulo 17 y sobre todo ese versículo 45. tú vienes a pelear conmigo armado de jabalina lanza y espada es decir las armas más fuertes que tenía Goliat yo te ataco en nombre de Yahvé yo te ataco en el nombre de Yahvé esa expresión de David nos está hablando de un corazón centrado en Dios o sea que este pasaje del primer libro de Samuel capítulo 17 nos muestra lo que puede un corazón centrado en Dios un corazón que tiene su centro en Dios pero ahora vayámonos devolvámonos un poquito al versículo 33 antes de la pelea Saúl ve a David muy mal preparado y teme que lo que va a ver es una especie de carnicería le dijo Saúl versículo 33 no puedes pelear contra él pues tú eres un jovencito y él es un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud ya había una disparidad entre Goliad que era el mejor de los guerreros filisteos y Saúl que era el mejor de los guerreros israelitas ya había una disparidad si ahora comparamos con David por favor ahí no había nada que hacer y ahora observemos la respuesta que está en el versículo 34 la respuesta que da David David le respondió cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y venía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño yo lo perseguía y lo golpeaba y se la arrancaba y si se volvía contra mí lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo yo he matado leones y osos lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo ya ve que me ha librado de las garras del león y del oso me librará de las manos de este filisteo esos tres versículos son la clave de lo que queremos comentar sobre cómo David porque esa es la pregunta que estamos respondiendo cómo David encontró su centro en Dios cómo David se centró en Dios como son tan importantes volvamos a escuchar esos versículos concretamente son 34 35 y 36 cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y venía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño yo lo perseguía y lo golpeaba y se la arrancaba si se volvía contra mí lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo he matado leones y osos lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo ya ve que me ha librado de las garras del león y del oso me librará de las manos de este filisteo entremos hagamos el el intento de entrar en el corazón de David y para eso acerquémonos a los datos que tenemos sobre su vida primera pregunta ¿por qué él estaba guardando el rebaño del padre? papá se llamaba Jesús ¿por qué guardaba el rebaño del padre? pues resulta que según nos cuenta precisamente el primer libro de Samuel Jesús tenía otros hijos y a David no lo contaba como hijo David era una persona despreciada en eso hay un parecido con la historia por ejemplo de Ruth que es despreciada porque es extranjera o Moisés que es despreciado por su propio pueblo y por los egipcios son muchos los casos de personas despreciadas usted recordará que el profeta Samuel fue a la casa de Jesús y le dijo Dios ha elegido de entre tus hijos a un rey Jesús se pone muy contento y muestra a su primogénito y ahí es cuando Samuel dice su famosa frase la mirada de Dios no es como la mirada de los hombres el hombre mira las apariencias Dios mira el corazón que sería lo que vio Samuel en ese muchacho bueno ya era un hombre el hijo mayor de Jesús que sería lo que vio pues tal vez vio la actitud de suficiencia de arrogancia de vanidad de yo me lo merezco y esa actitud no le gustó no le gustó a Samuel aquel hijo mayor y el nombre sale por aquí dice en el versículo 28 sale el nombre del hijo mayor de Jesús se llamaba Eliab entonces Eliab con paso firme sacando pecho aquí estoy yo listo para ser rey no le gustó a Samuel no le gustó a Samuel entonces pregunta si hay más hijos y efectivamente pues había más y van pasando los hijos y finalmente se acabaron los hijos y Samuel tiene que preguntar oye no hay más hijos solamente cuando Samuel pregunta si hay más hijos entonces le dice ah si por ahí hay uno que está cuidando ovejas entonces Samuel dice tráiganlo porque no vamos a comer antes de que él llegue y yo no voy a ungir a ninguno de estos aquí eso se demoró bastante ese día pasaron hambre porque eso se demoró bastante hasta que trajeron a David David estaba cuidando ovejas entonces viene ese primer aspecto David pertenece a los humillados y excluidos se acuerda el pensamiento que dijimos de la Virgen María en la charla pasada decíamos en esa charla el sentido de la frase era Dios tiene por costumbre cubrir bajo mantas de humillación y exclusión la obra de la gracia esa es una costumbre que tiene Dios Dios suele cubrir bajo mantas de humillación y de exclusión es una protección que Dios pone Dios protege sus tesoros con unas mantas especiales en muchos cuentos y películas de ciencia ficción se habla de mantos que vuelven a la gente invisible incluso en esta serie que fue tan popular la de Harry Potter se habla de un manto de invisibilidad pero es un mecanismo muy socorrido en cuentos de ficción pues Dios tiene su manto de invisibilidad con el cual protege la obra de la gracia porque el primero que cumple aquella palabra que dijo Jesús no echéis las perlas a los cerdos el primero que cumple esa palabra es Dios mismo y por eso Dios protege a través de la exclusión a través de la humillación Dios protege grandes tesoros y por eso también como decía el evangelio de hoy hay muchos primeros que serán últimos hay muchos últimos que serán primeros porque muchos de los llamados últimos estaban por ahí los tenía Dios escondiditos entonces lo primero que nos damos cuenta es que David aunque estamos hablando de la aurora del tiempo de los reyes lo primero que tenemos que decir es que David vive la espiritualidad de los pobres los pobres de Yahvé que van a aparecer como grupo tiempo después del destierro David vive entre el siglo once y el siglo décimo antes de Cristo hablamos de los pobres de Yahvé a partir del siglo quinto antes de Cristo pero la espiritualidad de David es la espiritualidad de esos pobres David es de los humillados ni siquiera cuenta como hijo David es de los excluidos no lo tienen cuando viene el profeta no lo tienen en el grupo familiar él está marginado él está excluido cuando uno empieza a entender estas cosas uno se da cuenta que hay una especie de privilegio en aquello de ser excluido eso explica porque tantos santos de antiguo y de tiempos recientes han visto toda elección al poder y toda todo acceso al poder más como un castigo y una carga que otra cosa así por ejemplo usted se va a encontrar con un Juan Crisóstomo que no quiere recibir el patriarcado de Constantinopla se va a encontrar con un Gregorio Niceno que no lo quiere se va a encontrar con un San Basilio que no quiere ser elegido obispo ni tampoco su hermano Gregorio usted usted se va a encontrar con un Agustín que prácticamente tuvo que ser ordenado a la fuerza tanto para el sacerdocio como para el episcopado claramente son personas que se dan cuenta que es mucho más seguro el camino del ocultamiento ocultamiento de Nazaret es más seguro el ocultamiento de Nazaret mucho más seguro y entonces surge la pregunta y por qué Cristo entonces sale del ocultamiento de Nazaret la respuesta está en un versículo del evangelio según San Marcos por cierto nadie comentó cuál era el versículo del libro eclesiástico por consiguiente nadie ganó el premio pero no nos preocupemos porque no hubo postre entonces quiere decir que nadie perdió hay que encontrar el versículo del libro eclesiástico hay que encontrarlo donde dice hay algunos que vivieron como si no hubieran vivido eso hay que encontrarlo uno tiene que hacer las tareas eso es así eso es que porque estamos en retiro no hacemos tareas no uno hace las tareas entonces ahora hay que encontrar otro versículo que está en San Marcos donde dice que cuando prendieron cuando metieron a la cárcel a Juan Bautista empezó Jesús a predicar que es lo que hace que Jesús salga de su ocultamiento la el encarcelamiento de Juan Bautista porque Juan era como una lámpara que ardía e iluminaba dice la Biblia y cuando esa lámpara va a ser ocultada por la cobardía por la tibieza de Herodes y por las malas artes de Herodías la cuñada con la que él vivía como si fuera su esposa cuando eso va a suceder o mejor dicho cuando eso sucede Cristo sale a predicar no puede quedarse a oscuras el pueblo que ya recibió una luz eso es bellísimo uno tiene que tener clara esa respuesta porque sale Jesús del ocultamiento de Nazaret porque Cristo se compadece del pueblo que quedaría en tinieblas después del encarcelamiento de Juan Bautista o sea que es la compasión la que mueve a Cristo a salir a predicar la compasión por eso sale a predicar y sale a predicar sabiendo lo que le tocará a él le tocará lo mismo desde el principio el servicio de Cristo está marcado por el martirio pero volvamos a la historia de David entonces primer elemento de David que nos interesa David es una persona humillada y excluida ese es David pero volvamos entonces al versículo 34 David le respondió cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y venía el león el oso David no habla con resentimiento entonces el ingrediente completo es este el ingrediente completo es humillado marginado pero no está acomplejado ni está resentido ese es el resumen de esta parte de la charla porque esa es la espiritualidad que necesitamos para centrarnos en Dios necesitamos humillación exclusión pero no necesitamos ni complejos ni resentimientos el que no haya pasado por humillación y por exclusión difícilmente entiende este lenguaje de Dios difícilmente ahora las humillaciones pueden venir de muchas maneras a veces vienen de la propia familia yo recuerdo el caso de una religiosa que finalmente se retiró de su congregación y no dijo no digo cual congregación fue podría ser esta pero no es importante ella se retiró porque la familia la sometió a continuas humillaciones y las humillaciones eran usted que hace trabajándole a esas viejas esas eran las humillaciones como quien dice usted con lo que sabe con los títulos que tiene usted tiene sus papeles en orden para hacer escalafón para ascender que hace trabajándole gratis a esas viejas ese era el lenguaje de la familia y lo lograron la sacaron la sacaron actualmente esa ex religiosa es multimillonaria no no sé si es multimillonaria en todo caso que se salió se salió esas son las humillaciones las humillaciones son esas usted que hace allá humillada allá haciéndole caso allá a todas ellas y que la tienen de una parte para otra y ahora para donde la van a mandar no digo aquí nombres porque yo no sé donde están asignadas ustedes entonces y ahora donde la van a mandar para el colegio no sé donde ay pero como y usted se va a dejar se va a dejar si si yo voy para allá le va a seguir trabajando gratis a base de humillaciones pero el problema está en como responde la vida siempre le traerá unas humillaciones otras humillaciones son por problemas de salud problemas físicos incapacidades mentales problemas comunitarios tensiones con otras religiosas eso las humillaciones llegan por una parte o por otra y las que nos llegan a todos todos toditos todos al final se llaman enfermedad vejez y muerte a todos nos llegan si no nos han llegado otras entonces hay que pasar por la humillación hay que pasar por la exclusión y si uno tiene esa mirada mística de la que hemos hablado varias veces aquí uno empieza a mirar esas humillaciones y exclusiones pero las mira sin resentimiento y sin complejos ojo cuidado con eso porque si usted pasa por humillaciones y se llena de resentimiento ahí perdió el año ahí perdió el año usted se convierte en un homenaje al diablo usted se convierte en un homenaje al poder de las tinieblas porque eso era lo que quería el enemigo que usted se llenara de amargura que usted se llenara de resentimiento entonces si usted se llena de resentimiento perdió el año ojalá hubiera sido el año perdió la vida perdió su tiempo perdió todo su esfuerzo no, no, no usted no puede hacer eso uno no puede permitir que el resentimiento le llegue jamás 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 entonces observe como las palabras de David no son palabras de un resentido él habla como una etapa de su vida cuando estaba guardando el rebaño pasaba tal cosa y claramente la familia lo tenía en esas ¿por qué lo tenía en esas? humillado recuerde usted que en la Biblia el oficio de los pastores era un oficio despreciado y eran tenidos los pastores por incultos sucios y poco de fiar que admirable que Cristo haya querido dejarse ver desde la noche misma de su nacimiento por los pastores los humillados y excluidos los humillados y excluidos entonces ahí tenemos un dato importante fíjense como nos está saliendo el perfil de David es humillado es excluido pero no es resentido bueno y en que podemos darnos cuenta que no es resentido pues muy fácil si miramos todos los textos que no los vamos a leer aquí que llegan como ya dijimos hasta el segundo libro de Samuel si miramos todos los textos nos damos cuenta que él nunca se queja nunca se queja de lo que le tocó en su juventud nunca no aparecen quejas en esto se parece a otro famoso humillado y excluido José el hijo de Jacob que ustedes se dan cuenta que no solo no se queja sino que llega a bendecir lo que le sucedió porque dice a sus hermanos si se acuerda lo que dijo a sus hermanos no para bendición me mandó Dios a Egipto y como lo había mandado Dios a Egipto a través de ser vendido como esclavo pero que es lo que pasa con José y esta es la parte más delicada Dios mío que podamos entender que esto llegue a nuestro corazón lo que pasa con José es que José mira por encima por encima de la escena por encima del momento en el que mis hermanos me amarraban y me bajaban a ese pozo por encima de sus miradas de odio y de burla como quien dice te ganamos a ver donde quedaron tus sueños por encima de esas miradas por encima de esas sogas por encima de esa humillación José tiene la capacidad de saber Dios está haciendo su plan se acuerda lo que dijimos de Jacob lo mismo Dios está haciendo su plan entonces el gran error que uno comete es quedarse mirando a ras de tierra quedarse mirando únicamente esta hermana esta otra y esta con esta y este quiso y el otro y este movió las fichas y la otra quiso esto y así finalmente me hicieron una trampa y entonces yo me hundí y por eso aquí estoy fracasada aquí estoy ya no digo yo humillada y excluida sino humillada y ofendida como la obra aquella aquí estoy yo humillada mi vida se volvió nada mejor dicho se volvió cisco todavía no sé que es cisco tengo que averiguar pero se volvió cisco mi vida se volvió cisco mi vida se volvió nada quien la arruinó espere padre y le cuento aquí tengo un papelito permiso saco el papelito saca el papelito la hermana mire estas fueron las hermanas que arruinaron mi vida mire primero esta luego esta otra y yo que me iba a imaginar el golpazo que me dio la otra y esta me puso una zancadilla y aquí estoy esa ha sido mi vida en eso paré yo y no se da cuenta quien así habla que nada más hacer una pausa ella se escucha desde lejos la carcajada del diablo eso era lo que yo quería eso era lo que yo quería con que muy consagradita Dios así quería verte llena de tristeza de amargura y de rabia así quería verte dice el diablo así quería verte yo se dejó llenar de resentimiento que hizo José para no dejarse llenar de resentimiento estamos hablando de José el hijo de Jacob que hizo miró arriba algo quiere Dios con esto si están las voluntades humanas uno se da cuenta claro no bobo no es uno se da cuenta uno sabe que ahí está mire ahí se alcanza a leer uno se da cuenta que está la hermana fulana la hermana sutana la hermana mengana uno se da cuenta pero usted cree que uno se va a enredar con eso sabiendo que hoy son y mañana no son uno se va a enredar con eso no 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 uno mira por encima de eso y uno dice algo quiere Dios con esto y claro como los votos se complementan unos con otros entonces ahí se ve la importancia de la unión entre el voto de pobreza y el voto de obediencia el voto de pobreza me llama a un auténtico desprendimiento y el voto de obediencia me llama a una auténtica disponibilidad entonces como el voto de pobreza me tiene suelto de tantas cosas personas obras lugares amistades y como el voto de obediencia me quiere disponible entonces uno se da cuenta ¿por qué me tienen excluido? yo le puedo hacer la lista ¿pero para qué? ¿qué sacamos con eso? ¿por qué me tienen humillado? yo puedo hacer la lista ¿y para qué sirve esa lista? solo para que se ría Satanás es para lo único que sirve esa lista no sirve para nada más entonces uno lo que hace es que uno se desquita ¿cómo se desquita uno? uno bendice a las personas uno las entrega a Dios uno dice la oración es a la que tanta propaganda le hago desde hace años señor cumple tu voluntad en y dice el nombre de la persona y esa persona pasará lo mismo que yo yo tendré que pasar y esa persona también va a pasar sea mi superior que me quería que no me quería los que lo quieren a uno se van y los que no lo quieren también se van todos se van entonces lo mismo aquí nos damos cuenta con David nos damos cuenta que David 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 no se enreda con eso por favor en su oración del día de hoy pídale eso a Cristo señor desenrédame que pérdida de tiempo de energía de vocación que pérdida y acuérdese que toda pérdida de tiempo es una pérdida irreparable usted no puede recuperar el día de ayer usted no puede recuperar nada de su pasado entonces por favor tenga en cuenta eso ahora no todos los problemas están en la comunidad también hay gente que le hace la guerra a uno desde lejos en las obras en las que está a veces son seglares a veces como dije es la familia que empieza a golpear y a guijonear y a ver si lo chuzan a uno y si uno reacciona entonces David como es humillado excluido pero no es resentido hasta ahí vamos bien pero hay otro elemento que dije antes tampoco es acomplejado una cosa es ser humilde y otra cosa es ser acomplejado el pasaje que les estoy citando que por eso lo escogí ese pasaje ya dije es primer libro de Samuel capítulo 17 contiene un pequeño diálogo entre Eliab quien era Eliab el hijo mayor y David ese pequeñito diálogo que aparece ahí muestra perfectamente como David ni es resentido ni es acomplejado a ver si lo encuentro aquí porque está en el mismo capítulo en el versículo 17 dice Jesús dijo a David toma anda al frente de batalla y llévales a tus hermanos esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y al jefe del batallón le entregas estos 10 quesillos pregunta por la salud de tus hermanos y tráeme algún recuerdo de ellos ese fue el encargo esa fue la razón por la que David llegó al frente de batalla esa fue la razón por la que David se enteró de todas las blasfemias y la petulancia de Goliat saltemos al versículo 20 se levantó David de madrugada dejó su rebaño encargado a un pastor y tomando las cosas se fue como le había mandado su padre llegó al campamento justo cuando el ejército salía para ponerse en posición de ataque lanzando el grito de guerra versículo 22 David fue a saludar a sus hermanos mientras estaba conversando con ellos salió Goliat a lanzar su desafío los israelitas empezaron a retroceder llenos de miedo uno de ellos comentaba si alguien mata a ese hombre que así insulta a Israel el rey lo colmará de riquezas le dará su hija por esposa y le dará títulos a la familia de su padre bueno esa es la circunstancia en la que David llega al campamento donde estaban sus hermanos versículo 28 Eliab su hermano mayor al oírlo hablar con la gente porque David preguntaba o sea lo que a David le extrañaba es porque nadie le calla la boca a ese blasfemo esa es la rabia que tiene David eso está en el versículo 26 quien es ese filisteo incircunciso que insulta así a los batallones del Dios vivo ahora mire el diálogo que se produce entre Eliab y David eso está en el versículo 28 Eliab su hermano mayor al oírlo hablar así con la gente se indignó contra David y le dijo porque has venido aquí y a quien dejaste el rebaño en el desierto como quien dice zapatero a tus zapatos pastor a tu rebaño y David les había llevado los regalos del papá o sea ahí se ve el mal corazón que tenían estos hermanos mira como le habla y agrega Eliab conozco tu atrevimiento y tu maldad has venido a ver la batalla y resulta que el único que da la batalla es David o sea usted ve el mal corazón para decirlo respetuosamente el corazón picho que tenía Eliab David respondió pero que he hecho yo uno no puede hablar dice esta traducción observa que David no obra de una manera acomplejada porque lo que quería Eliab era devuélvase devuélvase a él salga de aquí esto es para gente grande usted que viene aquí a mirar ahí como se pelea a mirar resulta que el único que peleó fue David entonces ¿cuáles son las características de un corazón centrado en Dios? las características son humillado excluido pero no resentido ni acomplejado usted se da cuenta que son las mismas características que encontramos en Jesús humillado desde su nacimiento no tiene ni donde nacer excluido de Nazaret vendrá algo bueno pero no es un resentido ni es acomplejado ese es nuestro Señor Jesucristo entonces esas son las características esas son las características del que está centrado en Dios cuando uno va entendiendo esto uno empieza a mirar los problemas las crisis porque hay muchas cosas que nos humillan como he dicho y me falta decir algo importantísimo y es que uno resulta humillado no solamente por circunstancias externas muchas veces son los propios defectos y pecados de uno los que lo humillan a uno como le pasó a San Agustín como le ha pasado a tantos santos y como es el caso de los que no somos santos pero ahí estamos caminando uno se siente humillado y uno dice pero como es posible que yo esté cayendo en estos pecados y por eso nos cuesta tanto trabajo confesarnos entonces humillado excluido pero no resentido ni acomplejado esos son los ingredientes de una persona realmente centrada en Dios este pasaje nos dice todavía otro dato el dato que nos da es como llegó David a eso David llegó a eso porque tuvo para que por favor lo ponga ahí en letra bonita ponga su letra bonita para escribir esto porque tuvo experiencia del Dios que salva por eso por eso o sea usted imagínese la primera vez que David está guardando el rebaño y de repente ve que se acerca aquí dice no un lobo dice leones y osos viene un oso y agarra la oveja y usted dice y ahora que hago entonces David experimenta la fuerza primero la presencia y luego la fuerza del Dios Salvador pero digamos las cosas completas porque para eso tenemos tiempo en este retiro y ya dijimos que en dado caso se pedía autorización al Vaticano observe usted que David está solo es la experiencia en soledad e indigencia experiencia en soledad e indigencia del Dios que salva o de la salvación de Dios eso es lo que hace que David se centre en Dios la experiencia en soledad e indigencia de la salvación de Dios 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 salva Dios salva eso es lo que hace que David esté centrado en Dios y por eso como vimos en los otros versículos 34 35 y 36 David habla con confianza y dice no es que yo ya esta me la sé es que esto no es nuevo para mí yo ya sé lo que es pelear contra un león lo que es pelear contra un oso yo sé lo que es estar solo y necesitado yo sé lo que es no tener otra ayuda que la ayuda de Dios y sin embargo experimentar que Dios no falla o sea fue la soledad la que le ayudó la soledad y la indigencia es decir extrema necesidad la soledad la soledad y la indigencia fueron las claves de David soledad e indigencia la Biblia nos cuenta de varias personas que experimentan eso entre las mujeres hay una que ustedes recuerdan Esther por supuesto Esther cuando hace su oración Esther impresionante mira que estoy sola ora Esther mira que estoy sola pero en que se apoya ella siendo niña escuché en mi casa ella se apoya en la oración se apoya en el Señor entonces como llega uno a centrarse en Dios estamos tratando de sacar lecciones de cada uno de ellos como llega uno a apoyarse en Dios según David con experiencias de soledad e indigencia experiencias que son de la salvación de Dios así es como David llega a apoyarse realmente en el Señor y por eso David se enfrenta con Goliat y David sabe como va a acabar esa película yo ya he matado osos ya he matado leones yo sé que el Señor no abandona hay un último rasgo de David que quiero mencionar antes de que nos despidamos de él porque David nos está enseñando a centrarnos en Dios observe que David arriesgaba su vida por un rebaño que no era suyo o sea que hay un sentido de responsabilidad y un sentido de generosidad si vamos a hacer el perfil completo de David que es lo que estamos intentando aquí entonces toca hablar mire humillado excluido no resentido no acomplejado responsable generoso ahí estamos y además de responsable y generoso que tendremos que decir para llegar a ese hermoso número siete él es un creyente él pone su fe en Dios claro de ahí le viene la valentía la valentía de él no es la valentía de Saúl Saúl se apoyaba en sus fuerzas pero cuando le salió el gigantón ese se le acabaron las fuerzas la valentía que no se acaba es la que se apoya en Dios que es la valentía de Judit que es la valentía de Esther que es la valentía de María cuando dice que se cumpla en mí lo que tú has dicho eso es apoyarse en Dios entonces ahora sí ahora sí tenemos las siete características de David no se las puede perder humillado excluido no resentido no acomplejado responsable generoso y ante todo creyente ese es el rey David ese es el perfil de David y como llegó allá por experiencia de la salvación de Dios en en que dijimos en soledad e indigencia e indigencia veamos a Isaías nuestro último personaje del antiguo testamento cerramos este capítulo del antiguo testamento nos vamos a ir como seguramente ustedes presienten al capítulo sexto del profeta Isaías es decir la vocación de Isaías y que encontraremos pues encontraremos a Isaías en el templo ahí está Isaías en el templo ese es el capítulo sexto el año en que murió el rey Osías vi al señor sentado en un trono elevado y alto y el ruedo de su manto llenaba el templo así empieza ese pasaje precioso todos lo conocemos como la vocación de Isaías vi al señor sentado en un trono elevado y alto trono elevado y encima de esa elevación pensemos una tarima el trono mismo es alto y encima del trono altísimo el Dios altísimo por encima de él había serafines gritaban santo santo es llave de los ejércitos los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba y la casa se llenaba de humo atención al humo todo es importante en la Biblia todo la casa se llenaba de humo yo exclamé ay de mi estoy perdido soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto al rey y a ver de los ejércitos fue purificado con un carbón que tomó un serafín oyó la voz del señor versículo 8 que decía a quien enviaré quien irá por nosotros respondí aquí me tienes mándame a mí yo no había sabido nunca como había muerto Isaías resulta que hay una alusión en el capítulo 11 de la carta a los hebreos que se refiere a personas que fueron torturadas de una manera absolutamente espantosa esto no hay manera de decirlo bonito fueron cortados por la mitad fueron aserrados por medio una tradición judía dice que ese fue el caso de Isaías Isaías murió mártir o sea que estamos ante otro valiente como resistió su martirio como pudo decir palabras que eran tan incómodas recordemos algunas de las palabras incómodas de Isaías cielos y tierra oigan escuchen la queja de Yahvé crié hijos hasta ser los hombres pero se rebelaron contra mí el buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor pero Israel no me conoce mi pueblo no me comprende terrible terrible Isaías lo mismo que Jeremías era de familia sacerdotal de hecho varios de estos profetas porque Jeremías era de los sacerdotes de Anatod Ezequiel era de familia sacerdotal también Isaías era de familia sacerdotal y de familia regia de la realeza mire eso tan impresionante y mire como les habla donde quieren que les pegue ahora ya que siguen rebeldes tienen toda la cabeza dolorida el corazón entero apenado desde la planta de los pies hasta la cabeza no les queda nada sano solo heridas golpes llagas vivas que no han sido envueltas ni vendadas ni aliviadas con aceite y le leo otro pedacito para que usted vea el valor de Isaías escuchen 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 jefes de Sodoma que esto es palabra de Yahvé presten atención pueblo de Gomorra a las advertencias de nuestro Dios pero espérate Sodoma y Gomorra ya se habían acabado hacia rato su final se describe en el libro del Génesis porque está hablando Isaías de esta manera está tratando a los jefes del pueblo como si fueran de Sodoma es difícil pensar un insulto más más duro les está diciendo ustedes son Sodoma ustedes son la Sodoma de hoy ustedes son la Gomorra de hoy ese es el lenguaje de Isaías los que saben hebreo yo no sé los que saben hebreo dicen que el hebreo de este libro el libro de Isaías es el más fino de toda la Biblia la formación literaria de Isaías era impresionante él hizo escuela por eso hay consenso entre los exégetas en decir que en el libro actual de Isaías están no solamente escritos del profeta que van del capítulo 1 al 39 sino que también hay capítulos que provienen de lo que se llama la escuela de Isaías por ejemplo del 40 al 55 eso se supone que son textos de la escuela de Isaías y la verdad es que aunque yo no lo sé leer en hebreo la verdad es que las imágenes son absolutamente preciosas varias veces se me conmueve se me quiebra la voz por ejemplo leyendo eso del capítulo 40 consolad consolada mi pueblo dice el señor ha recibido doble paga por sus pecados súbete a un alto monte mensajero para Jerusalén grita que debo gritar toda vida es como hierba del campo es pura poesía es impresionante entonces Isaías tiene belleza pero tiene una fuerza es un verdadero látigo ya te digo hasta el extremo de tratar a los jefes de su pueblo diciéndoles ustedes son Sodoma y Gomorra esto aquí ya se volvió Sodoma y Gomorra según las indicaciones que vienen de las tradiciones judías murió mártir de una manera espantosa ese fue Isaías de donde le sale la belleza y la fuerza de su unión con Dios de ahí le sale y cual es la experiencia de Dios que lo ha marcado primordialmente lo ha marcado primordialmente lo que encontramos en el capítulo sexto nos enseña santo Tomás de Aquino que hay dos dos características nuestras digo de los seres humanos dos características que nos hacen pequeños ante la grandeza de Dios lo primero es por ser criaturas Isaías tiene una experiencia de su creaturalidad de su condición de criatura allí donde dice había una tarima y encima de la tarima un trono muy alto y encima del trono Dios él percibe la distancia que hay entre el Dios creador y él que es criatura en ese momento no habla de condiciones morales no habla del bien el mal la virtud o el pecado pero luego eso está en el versículo primero pero luego en el versículo 5 dice soy hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros ahí toma conciencia de su pecado entonces nosotros seres humanos tenemos una doble distancia con Dios una primera distancia es porque nosotros somos criaturas y él es el creador una segunda distancia es porque nosotros somos pecadores y él es el santo el santo entre los santos entonces tenemos una doble distancia nuestra buena amiga de Siena describe esa doble distancia diciendo yo soy nada refiriéndose a la criatura con respecto al creador yo soy nada con pecado encima ahí se refiere a la segunda distancia la distancia del pecado concuerdan los doctores de la iglesia en decir que la distancia que produce el pecado es infinitamente mayor que la distancia que produce la creaturalidad el hecho de ser criaturas entonces Isaías tiene una experiencia de su pequeñez y de la grandeza de Dios recuerda que estamos respondiendo a esta pregunta ¿cómo descubrieron su centro en Dios? respuesta para el caso de Isaías Isaías descubrió su centro en Dios percibiendo la grandeza de Dios agréguele y la santidad de Dios a la vez que percibía su pequeñez de criatura y su lejanía como pecador repito porque eso tiene que quedar en nuestros apuntes obviamente entonces ¿cómo llegó a centrarse en Dios Isaías? tomando una fuerza y una belleza que es admiración de todos uno de los que admiraba soberanamente el libro del profeta Isaías era Jerónimo San Jerónimo y San Jerónimo si sabía mucho hebreo ese si sabía entonces ¿de dónde saca tanta belleza y tanta fuerza Isaías? respuesta saca tanta fuerza y tanta belleza de la percepción del descubrimiento de la grandeza y la santidad de Dios grandeza porque Él es el creador Él es el eterno Él es el que todo lo sabe el que todo lo puede su voluntad no admite réplica pero a la vez es el santo todo pureza y luz en ese Dios que me rebasa ahora bien aquí toca volver a Santa Catalina el que sabe mucho de Dios pero no sabe de sí mismo caerá en arrogancia ahí es donde se cumple lo que dijo San Pablo la ciencia hincha la ciencia produce petulancia claro si yo sé de Dios pero no sé de mí ahí es donde está el error pero para Isaías la experiencia es completa Él descubre la grandeza del creador y su pequeñez como criatura la santidad de Dios y su triste condición de pecador y es ese doble descubrimiento el que hace que Isaías se centre en Dios la manera como describe esto la doctora de Siena es el conocimiento de sí mismo en Dios y el conocimiento de Dios en sí mismo hay que saber de Dios y hay que saber de uno si me quedo solo sabiendo de Dios caigo en la arrogancia si me quedo solo sabiendo de mí caigo en la desesperación si yo me quedo solamente mirando que yo soy de labios impuros pueblo de labios impuros mejor dicho en esta congregación no hay para hacer un caldo si yo me quedo mirando solo el barro de la humanidad finalmente llego a la desesperación a la tristeza a la depresión o al cinismo pero si en cambio me dedico solo a estudiar a Dios 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 a medida que voy aprendiendo cosas y cosas sobre Dios si no me acuerdo de quien soy yo muy fácilmente voy a caer y esto es muy triste voy a caer en que voy a caer en la arrogancia entonces cual es la gran lección que nos deja Isaías ese conocimiento de si mismo y de Dios saber de Dios y saber de mi de Dios he de saber que es todopoderoso y que es santo tres veces santo y de mi he de saber que soy criatura y que soy pecador y en esa circularidad que Catalina la explica muy bien pues es la persona que mejor conozco en ese sentido debe haber otros autores pero quien yo mejor conozco es Santa Catalina ella explica muy bien eso esa circularidad que hay entre el conocimiento de Dios y el de uno y como cuando uno entra en esa circularidad realmente empieza a avanzar en la vida espiritual porque al saber que Dios es tan grande y yo tan pequeño que el es tan santo y yo tan sucio solo puedo explicar su presencia en mi vida como misericordia y al saber que el es tan grande y yo tan pequeño que el es tan santo y yo tan sucio solo puedo entender mi futuro como camino hacia la santidad esos son preciosas las explicaciones que hace la doctora de Siena permítanme que haga propaganda si usted mira en el canal de este servidor en Youtube canal que se llama Fray Nelson desde hace unos años estamos haciendo un estudio que va muy despacio necesitamos que Dios nos ayude a tomar más ritmo pero llevamos ya años estudiando con con estas vírgenes seglares dominicas estudiando el diálogo de Santa Catalina entonces hay unos 11 unos 11 temas que hemos estudiado ahí ahí encuentra usted con el estilo de ella esa explicación de como tiene que darse el conocimiento de Dios unido ella dice sazonado con el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de uno sazonado con el conocimiento de Dios parece que le gustaba algo de la cocina porque dice sazonado hay que conocer de ambas cosas hay que conocer como es un conocimiento y el otro y a partir de ahí uno va creciendo en la percepción de la misericordia y el llamado a la santidad mi Dios es compasivo y estoy llamado a ser santo mi Dios es compasivo y estoy llamado a ser santa eso es muy hermoso ese es el motor que movió a Isaías según lo que aparece aquí y por eso cuando Dios pregunta ¿quién irá de nuestra parte? responde Isaías heme aquí Señor envíame a mí gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que era la necesidad ahora de siempre y con vosotros 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 amén y con vosotros